Trabajando Los que se van a bañar, los que no tienen agua en su casa Lánzate compañero, lánzate Lánzate Compañero, tírese, no esté pensando las dos veces Tírate No, 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 no Eso está bueno Mira que ella está haciendo Mira que ella está parada o cae compañero Mira la lea Mira que ella está haciendo aquí, mira compañero Mira que ella está parada o cae compañero Ya salimos mija, ya salimos Mira que ella está parada o cae compañero Oye, está parada o cae, ha sido nerviosísimo Tiene la música Hora que ella está parada o cae toro Mira que ella está parada ally Good La música Yo, la música Ay que ella está parada o pena Mira que ella está parada o Gracias.